Hola chicas, hoy les voy a mostrar cómo se hacen las uñas de galaxia Primero que nada tenemos que usar una base azul oscura, de estas que son casi casi que negras Y yo estoy usando el color Dark Navy de Elf Pero creo que Balmy tiene una que es muy 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 parecida Ok, vamos a necesitar tomar un cartoncito o cualquier papel Y el próximo color que vamos a tomar es un azul clarito Vamos a colocar un poquitico de este ahí Y con una esponjita, dando golpecitos o toquecitos Vamos a poner este color en una esquinita de nuestra uña, las que queramos No todas tienen que ser iguales Como si fuera un conjunto de estrellas Vamos a repetir el paso anterior, pero esta vez con un color morado También usando la esponjita Y en posiciones diferentes o en otro lado de la uña Sin tapar por completo el color de base que usamos Vamos a utilizar una pintura de uña azul oscura metalizada para dar un poco más de brillo a lo que hemos hecho Y para que los colores se fundan mejor con lo que es el color oscuro de la base Vamos a colocar el azul oscuro brillante sobre el azul claro que colocamos primero Y después ubicamos un morado metalizado Y hacemos lo mismo sobre los toquecitos morados que habíamos hecho antes Música Música El siguiente paso es ubicar una pintura de uñas con glitter o escarchita morada, azul o incluso plateada si tienes Y con la misma técnica vamos a aplicar este sobre los colores que pusimos antes, es decir el azul y el morado También para dar el efecto de que son estrellas a lo lejos Ahora usando una pintura de uñas azul bebé o blanco vamos a poner un puntito en ese cartón Y usando un palillito o un pincel vamos a dibujar estrellitas o asteriscos o cualquier formita que parezcan estrellas en alguna esquina de nuestra uña Este paso no tiene que ser perfecto, ni siquiera es obligatorio Pero si te cuesta mucho lo que puedes hacer es colocar un conjunto de puntitos ahí pegaditos Ahora tomamos un poco de esa escarcha que es grande o ese glitter que es más grande que el normal Y lo mezclamos con brillo, este puede ser azul o plateado Y vamos a tomarlas con el palillo y las vamos a colocar sin ningún orden en específico sobre nuestra uña Como si fueran estrellas más grandes ¡Gracias! ¡Gracias! El último paso es colocar un brillo endurecedor o un top coat sobre nuestras uñas Y este paso es fundamental porque esto va a hacer que se mezclen muy muy bien los colores Y se vea mucho más brillante y bonito Por último, si eres un desastre como yo, lo que te resta es limpiar con un hisopo y un poco de kit esmalte Los bordes de nuestras uñas Y listo Así se hacen unas uñas de galaxia Espero que les haya gustado Suscríbete para un próximo video Dale like si te gustó y comentar lo que quieras ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!